A mí me llevo el sabor de la fiesta campesina, sepio de nuestro color, y es de América Latina, porque somos campesinos, productores de comida, que bello es nuestro destino, protectores de la vida, hermanos somos del campo, razón de orgullo y honor, con su música y sus cantos, aquí está Campo y Sabor, hermanos somos del campo, razón de orgullo y honor, con su música y sus cantos, aquí está Campo y Sabor, aquí está Campo y Sabor, aquí está Campo y Sabor. Campo y Sabor Las dos son muy parecidas, y son color de la tierra, pasan cocho la segunda, y acá sabe la primera, pasan cocho la segunda, y acá sabe la primera. Los científicos le dicen, es que manigüesculenta, los científicos le dicen, es que manigüesculenta, pero es la misma yuca, para que lo tenga en cuenta, pero es la misma yuca, para que lo tenga en cuenta. De ella sale el almidón, lógico que el pan de yuca, pan de bono, arepa y chicha, la torta que hoy se degusta. Me paca, negrita mía, yo no sé qué yuca tengo, me paca, negrita mía, yo no sé qué yuca tengo, será dulce o será amarga, eso yo quiero saberlo, será dulce o será amarga, eso yo quiero saberlo. A este acuerdo lleguemos, si mi yuca a ti te gusta, a este acuerdo lleguemos, si mi yuca a ti te gusta, pero también lo tengo finca, para sembrarte mi yuca, pero también lo tengo finca, para sembrarte mi yuca.